¡Hasta vida! ¡Ven acá! ¡Hasta vida! ¡Hasta vida! ¡Hasta vida! ¡Hasta vida! ¡Hasta vida! Catalina, Catalina, con Zambia Catalina, Catalina, ven, ven, a la orilla Marte, devuélveme a Catalina, Marte, devuélveme a Catalina Como un ramo de la avenida, aquí espero a Catalina Catalina, con la vida que tuviste para amar Catalina, 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 mi bambina Catalina, para dormir en arrecifes de coral Catalina, Catalina, con la vida que tuviste para amar Catalina, Catalina, con la vida que tuviste para amar